La familia de algoritmos conocidos como Markov Chain Monte Carlo son una herramienta que nos permite muestrear y además calcular valores esperados a partir de una distribución que usualmente es compleja. O sea, si es una distribución sencilla de la cual yo puedo muestrear, entonces yo puedo usar simplemente Monte Carlo, no necesito Markov Chain Monte Carlo. Entonces, en este sentido, MCMC es una extensión de Monte Carlo, que fue lo que vimos en las primeras lecciones, y vamos a entonces recordar lo que era la estimación de Monte Carlo y ver en qué casos no es suficiente, en qué casos necesito MCMC. Entonces, en Monte Carlo, nosotros teníamos una función f que actúa sobre una variable aleatoria que tiene distribución p. Y nosotros lo que queríamos era estimar el valor esperado de f de x. Como vimos en la primera lección, esto lo podemos aproximar en base a muestras. La garantía de que esto funcione es la ley de los grandes números. Ahora, había un detalle aquí, que es que yo tengo que ser capaz de muestrear a partir de p de x. Lo cual, si p de x es conocido y sencillo, por ejemplo, es una distribución uniforme, una distribución gaussiana, esto no me debería significar ningún problema. Pero, ¿qué pasa si no es el caso y p de x es complicado? Es tal vez una distribución multimodal, compleja. ¿Qué puedo hacer? Básicamente, si yo puedo, si yo no puedo muestrear directamente p de x, pero sí puedo evaluarla. Evaluar significa que yo puedo computar p de x, pero es difícil muestrear de ella. Entonces, en ese caso, Monte Carlo a secas se queda corto y se puede usar una técnica que se conoce como muestreo por importancia. ¿Ya? Entonces, una primera extensión para Monte Carlo viene a ser este muestreo por importancia. Luego lo vamos a extender aún más allá con lo que sería MCMC. Entonces, en muestreo por importancia, tengo un p de x que es muy complicado, pero que sí puedo evaluar. No puedo muestrear, pero sí puedo evaluar. ¿Qué puedo hacer? Yo puedo tomar, por definición, el valor esperado, que es este mismo que está acá. Solamente estoy siendo explícito con respecto a la distribución que estoy muestreando. Estoy asumiendo también que es una variable continua, por eso es que lo expreso como una integral. Si fuera discreta, entonces sería como una sumatoria. Yo puedo hacer aparecer aquí un numerador y denominador q de x, donde q de x se conoce como la distribución de propuestas o la distribución de importancia. ¿Ya? Y luego yo puedo tomar este factor que está aquí a la derecha y decir que en vez de tomar, en vez de estar tomando el valor esperado de f de x, de muestras que vienen de p de x, yo estoy tomando el valor esperado de este término, p de x por f de x dividido q de x sobre muestras que vienen de q de x. Y yo tengo la libertad, o bueno, no libertad absoluta, pero tengo una cierta libertad para escoger q de x. Y puedo, por ende, escoger un q de x más sencillo. Por ejemplo, una distribución uniforme o una distribución gaussiana. Y la diferencia, esto nuevamente yo lo puedo estimar en base al estimador de Monte Carlo. ¿Ya? Nuevamente con la garantía de lo que me da la ley de los grandes números. Entonces yo ahora, en vez de muestrear x desde p, que es difícil, ¿ya? Que no puedo muestrear de ella, voy a muestrear desde q, que es una distribución que yo la escojo para que sea sencilla y fácil de muestrear. Y la única diferencia es que aparece este factor w sub i, que viene a ser, viene a ser, este ponderador de importancia, que es este cociente entre p de x y q de x. Bueno, esto debería ser p de x sub i y q de x sub i. Ahora, para que esto funcione bien, igual hay algunas, algunas cosas que hay que tener en cuenta. Lo primero, por supuesto, que como dije antes, yo tengo que ser capaz de evaluar p de x. ¿Ya? Tal vez no puedo mostrar de ella, pero necesito poder evaluarla para poder computar esto. ¿Ya? Lo segundo es que no es necesario que esta distribución de importancia q sea igual a p. ¿Ya? Si por ejemplo, p es una distribución multimodal complicada, q puede ser una distribución sencilla. Si p es una distribución gaussiana, q no tendría por qué ser una distribución gaussiana. Por decir algo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que q hay que diseñarlo de forma tal que p de x sea cero cuando q de x sea cero. Ya eso es lo que hay que tener en consideración. Y el sampleo por importancia, además de darme la ventaja de que yo puedo ahora puedo ahora calcular el valor esperado de esto sin necesariamente poder samplear de p, me da una segunda ventaja que tiene que ver con la varianza. ¿Ya? En general, el muestreo por importancia converge más rápido que Monte Carlo, que es lo que vamos a ver ahora con un ejemplo. Entonces el ejemplo dice sea una línea de teléfono, una línea de teléfono de soporte tecnológico, por ejemplo, cuando llamamos a a BTR o a Telefónica del Sur alegando porque se nos cayó el internet y esta línea de teléfono recibe en promedio dos llamadas por minuto. La pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que ellos tengan que esperar por lo menos diez minutos para recibir nueve llamadas? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el operador que está recibiendo las llamadas telefónicas tenga que esperar al menos diez minutos para recibir estas nueve llamadas? Y esto lo vamos a resolver, por supuesto, usando una simulación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero tenemos que modelar este proceso. ¿Ya? En general, como deben haber visto en la unidad 1, cuando estudiaron distintas familias de distribuciones de probabilidad, existe la distribución gamma, ¿ya? Que yo estoy acabando acá, cypistats.gama. Entonces, esta distribución gamma es una distribución que modela tiempos de espera para una cierta cantidad de eventos. Entonces, la cantidad de eventos en este caso es nueve y el parámetro scale es uno dividido el promedio de los eventos y el promedio es dos. Entonces, con esto yo tengo p. ¿Ya? En este caso, p es una distribución de la cual yo sí puedo muestrear de manera sencilla. Esto es solamente con motivo de ejemplo. Yo, si quiero usar muestreo por importancia, no necesariamente tengo que ser capaz de muestrear p. En este caso, p es una distribución que tiene forma analítica conocida. La función que yo quiero evaluar, si te fijas, la pregunta es cuál es la probabilidad de que ellos tengan que esperar por lo menos diez minutos. Entonces, la distribución gamma me da la distribución de probabilidad de los tiempos que ellos esperan para recibir nueve llamadas. Entonces, yo lo que tengo que hacer es simplemente preguntar si ese tiempo es mayor que diez. ¿Ya? Eso es entonces la función f. Y yo quiero calcular el valor esperado de f dado x que se distribuye p. ¿Cómo hago eso? Primero, con Montecarlo. Voy a hacer esto para distintos valores de n. Entonces, aquí, esto es Montecarlo clásico. Y esto de acá es muestreo por importancia. Entonces, en Montecarlo clásico lo que yo voy a hacer es muestrear aleatoriamente n variables aleatorias son independientes idénticamente distribuidas todas distribuidas gamma como definí aquí arriba y n es un número que viene aquí de esta de de este arreglo. Entonces, yo con esto muestreo x y luego yo evalúo f de x y después calculo la media de f de x. Y eso es mi estimador de Montecarlo como está aquí. ¿Cómo hago yo ahora en el caso del muestreo por importancia? El muestreo por importancia requiere que yo decida una cierta distribución de propuesta. La distribución q. Y en este caso yo voy a definir q como una distribución normal que tiene desviación estándar 10. Una desviación estándar más o menos ancha para que p esté dentro de q. ¿Ya? Así cumplir el requisito que está aquí abajo. ¿Cómo sigue? Entonces, ahora muestreo x pero lo muestreo de q. Ya no lo muestreo de p. Entonces, recuerde que el método RBS es para muestrear. El método p de f es para evaluar la función de densidad de probabilidad. Entonces, muestreo x de q luego calculo w como la p de f de p en x y la p de f de q en x. ¿Ya? Yo tengo que ser capaz de evaluar p. No necesito muestrear de p pero tengo que evaluar de ella. Y después, para terminar, calculo f de x ya la función de antes por w que es el ponderador de importancia y calculo la media de eso. Y eso lo guardo. Y eso lo puedo visualizar después que se ve como sigue. En este caso, la razón de usar una distribución gamma y un problema donde tiene solución analítica, la solución analítica es 1 menos la cdf de la gamma en 10 que es la línea punteada roja que está ahí. ¿Ya? La razón de usar esta distribución analítica es que yo sé cuál es el resultado teórico y por ende puedo comparar Monte Carlo que es la línea azul con el resultado de desempleo por importancia que es la línea naranja. Y si se fijan podemos ver que la línea naranja converge primero a la línea roja y además no solo converge primero sino que tiende a tener una varianza más pequeña. Se fijan las oscilaciones de la línea naranja con respecto a la roja se achican primero que las oscilaciones de la línea azul. ¿Ya? Eso entonces para mostrar la propiedad de disminución de varianza que tiene el sampleo por importancia. Ahora, por supuesto, ¿qué distribución yo ocupo? No es tan sensible pero tampoco puede ser algo descabellado. De hecho, si yo ocupo una distribución muy pequeña con una desviación estándar 1 eso significa que no va a cumplir la propiedad de arriba. Lo que va a pasar en este caso es que el sampleo por importancia no me va a dar ningún resultado. ¿Ya? Y si es demasiado grande si es demasiado grande por ejemplo 100 entonces el resultado va a ser muy similar al resultado de Monte Carlo porque nuevamente voy a estar muestreando por todos lados simplemente. Este en el caso 1000 va a ser incluso peor. Bueno, con eso mostramos lo que es la técnica de muestreo por importancia que es un paso más allá de la técnica de Monte Carlo clásica y que nos permite calcular un valor esperado cuando no podemos muestrear de la distribución PDX usando esta distribución de importancia o distribución propuesta Q.